Nuestra información de negocios con Bárbara Anderson. Muy buenos días, la noticia de hoy creo que es una de las noticias más importantes en lo que va de los últimos tiempos de Monterrey, como es el diferendo que tienen la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León con la armadora coreana Kia. Ahora, la dependencia oficial le puso un ultimátum a Kia a fin de que firme un nuevo acuerdo de incentivos o ya no terminarán la infraestructura pendiente para que la planta que construyen en el municipio de Pesquería pueda realmente comenzar a operar. La fuerte llamada de atención fue dada a conocer por la propia armadora por Kia, que asegura que el gobierno de Nuevo León está más que dispuesto a suspender toda la obra que tenga pendiente. Les cuento como referencia que la planta de Kia ya tiene un avance del 98%, sin embargo no cuenta con infraestructura que había prometido el gobernador anterior, Rodrigo Medina, como las espuelas de ferrocarril, el drenaje pluvial y una suficiente fuente de energía eléctrica. Kia dice que está dispuesto a pagar por esta infraestructura, pero el gobierno no lo acepta hasta que la empresa también firme un nuevo convenio de incentivos, porque el anterior, dijo el gobierno, registra 33 irregularidades que desde el momento no han sido dadas a conocer. De momento no está claro qué va a ocurrir finalmente, porque Kia insiste en que no firmara este contrato, ya que eso implicaría volver a cumplir con todos los trámites y solicitar todos los incentivos, lo que pondría en riesgo el inicio de su producción, como lo tenían programado, ustedes recordarán, para el mes de mayo. Esta historia, estas fuerzas entre el gobierno y la empresa que comenzaron el año pasado, parece que todavía les falta mucho para que se resuelvan. Que tengan muy buen día y nos vemos mañana con más notas de negocios.